Amigos, hay partido, vamos a jugar de visitante frente al cuarto grande de Argentina. No lo digo yo, no es mi opinión, lo dice la historia, lo dice los títulos, lo dice la gente y lo dice la trayectoria hermosa de ese escudo que ahí tiene el capital Andújar. Julio César, querido, la verdad es muy raro, todos los hinchas de Independiente estamos sorprendidos por verlo ahí. Lamentamos todos los hinchas de Independiente lo sucedido con él, con su familia y esperamos que el tiempo, como siempre pasa en estas situaciones, no nos ayude a aceptarlo, nos ayude a que ese dolor sea mucho más llevadero. Es que no pensaba hacer una intro así, pero acabo de encontrarme con estas imágenes y tengo que ser sincero con lo que me está pasando en este momento. ¡Vamos Rojo, vamos Rojito de mi corazón hermano, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Rojo, vamos, 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 vamos! He jugado una apuesta con un amigo Gonza, manager de Estudiantes eSports, el que pierde garpa, garpa ahí, cenita, rica, vinito, papita, sanguí, todo, completo, ¿eh? Espero conocerlo y llegar con el mismo dinero con el que me voy. ¿Qué hizo? ¡Es necesario el pechito, Hitman! ¡Hitman, no te hagas el boludo, Hitman, no sobres! Tranquilo, podemos volver para atrás, yo en el FIFA te vuelvo con los centrales y te salgo con el 4. Me gusta esta, ¿eh? Bien Andújar, ¿eh? Bien Andújar porque me daba que ganaba el Tuco. Dale, por favor, hermano. ¡Por favor! 17 minutos 30, no hubo una de ninguno de los dos. ¡Quiero un U! ¡Quiero un Dale! ¡Quiero algo, hermano! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 eh! Hermoso estadio, ¿eh? Hermoso estadio. Lo que más me gusta de este estadio, posta, es el león que anda por los techos. Nah, como el día de la presentación hubo gente que preguntaba, pero, pero, por favor. ¿Cómo va a ser de verdad, boludo? Igualmente, mis reacciones, sin ser atentos. Pará, hey. La moral que tenés, amigo, pará. Ni con Cristiano Ronaldo Toch te quedó eso, hermano, pará. Pero... ¡No! ¡No, no! Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara. ¡Qué tal! ¡Ey! 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 ¡Tres metros, ey! Miren que yo, yo no soy hincha termo, ¿eh? De verdad, yo no soy hincha termo. Obviamente, a veces los colores tiran, pero no soy termo. El rojo, el rojo está jugando muy mal. Pero estudiantes... Papito, ¿eh? Tengo un cagazo, ¿no? Tengo un cagazo acá, no te lo digo. No, no te lo digo. Dos pasos más para atrás y era gol. Zafamos. A ver acá. ¡La concha de mi madre! ¿Viste? ¿Viste? Por favor, mirá esa marca ahí, por favor. No te digo, no te digo cómo se sufre la pelota parada en Independiente, hermano. Silvio Ramiro, la entregó para Melasco. Buena para Palacio, cerquero que sale... ¡La concha de mi madre, boludo! ¡Otra más! ¡Otra más! Godoy toca por un lado, lo tocan abajo, lo toca Ortega. Bueno, señoras y señores, ahora va por arriba el pincha. Tiro libre para el León, no amonestado Ortega. Está amonestado, no amonestado. Se tiene que ir, pero... Es pulsado. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó. No hubo falta, no lo toca. Se deja caer y nos dejan con uno menos. A Independiente siempre lo van a chorear. ¿Siempre lo chorean, hermano Independiente? No se puede creer, boludo. Ese bigote tampoco se puede creer. Pero no se puede creer, boludo, lo que nos están cobrando. ¿Te das cuenta, boludo? ¿Te das cuenta? No vamos a tener una más clara. Es muy difícil que tengamos una igual de clara que este. Eramos 3 contra 2. Y ni siquiera, boludo. Inmirable este partido. Este partido ensucia la historia de ambos clubes. Por favor. Vamos, Rojo, vamos, 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 Rojo. Por favor, hermano. Vamos, Rojito, por favor. Por Julio, hermano. Por la historia, te pido, por favor. Horrible 90 minutos. Horrible, horrible. Pero confiemos en los penales. Se puede. A ver. Háganlo por Julio. Vamos, hermano. Vamos, hermano, vamos. Bien ahí, Sosa. Bien ahí, hermano. Dale, loco. Nos robaron uno menos. Nos robaron con el arbitraje. Vamos a ganar un penal ahora. Dale. Vamos, Rojo, eh. Vamos, Sosa. Vamos, Sosa. Con esa confianza, hermano. Vamos, Sosa. Con esa confianza. Sin duda, de los mejores arqueros de América en atajando penales. Del mundo. Y del FIFA también. Hay que ir y ganar en la cacha, estudiantes. Confiemos. Confiemos que se puede. Vamos, Silvio Capitán. Confiamos. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Bien, 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 bien. Amigo. 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 Vamos. Cautenucho, querido. Escuchame. Bigote. Bigotín. No te lo digo. Yo te lo hice. Dicen. Amigo, mirá cómo lo agita. Mirá cómo lo agita. Me gusta la agitada. Me gusta la agitada. Vamos. Vamos. Tenés unos huevos enormes, pelado. Pelado, tenés unas pelotas enormes. Cómo cancherea el pelado. Me gusta. Me gusta cómo agita. Me gusta cómo agita. Es fundamental, es fundamental, es fundamental justificar acá. El penal errado hay que justificarlo con meterla. Bien. Vamos. Vamos. En los 90 minutos no es que merecimos ganar. No merecíamos que nos roben. Es justo si lo ganamos. Bien pateado, bien pateado. Bien. Por ahora el arquero, bien. No me importa el arquero. Me importa cómo pateamos nosotros, Evita. Confío en el pelado. Ya intimida. El pelado intimida. ¿Vos sabés qué? Ataja, ataja, ataja y ataja. No, no, este pelado es que... Pelado, te quiero comer los huevos, pelado. Te los quiero, no, 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 no. Te los quiero en un tema de de abajo. Era hasta el agujerito. Todo. Hermano. Es que quién es, boludo, Hitman. No, 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 no. Hay que justificar este penal. Vamos, Domingo White. Vamos, Domingo White. Te pido, por favor. ¿Sabés que no lo grité? Porque pensé que lo había errado. ¡Claro, Domingo White! ¡Vamos, viejo! ¡Golazo, Minguito! ¡Golazo, Minguito! ¡Golazo! ¡Golazo! Otra vez se le mueve Sosa. Ahí va Rodríguez. ¡Titi Rodríguez! ¡Gol! ¡De Estudiantes de la Plata! Domingo, está bien, está bien, boludo. No podemos atajar todo. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No lo mira Martínez. Martínez. Cuarto penal. Martínez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro, Rojo! ¡Sos inmirable! Porque una cosa no quita la otra. ¡Pero vamos, Rojo, vamos! ¡Qué emoción, Julio! Yo soy muy maricón. Debo confesar que me emociono fácil. Y lo veo a Julio y se me hace un nudo de la garganta. Bien, Julito. Bien, bien independiente. Bien independiente por el triunfo. No puedo bancar lo que estamos jugando. Somos realmente muy malos. Estudiantes igual o peor que nosotros. Bien, Rojito, vamos. Bien, Rojito, vamos. Avanzamos de ronda. Es lo importante. Se ganó. No gustó. Tampoco se goleó. Pero se avanzó. Ojalá esto sirva de puntapié inicial. Para ir de menor a mayor. Y justificar en cancha lo que puede ser un título. Que sería hermoso para independiente. Pero muy difícil. Gracias a todos los que se pasaron. Like, suscripción. Mañana, superclásico.